¿Con la misma expectativa que aquel que tiene un terreno y tiene ganas de construir con este anuncio que hizo el gobierno de la nación hace un par de días atrás o más calmo? Entiendo que tenemos que estar más prudentes. Este tipo de anuncios está dirigido en principio a los individuos y no a las empresas. Entonces probablemente repercuta en principio en el ciudadano común que va a tener una ampliación o que ya traía programada una remodelación, ampliación o construcción de una casa pequeña. De cualquier manera la gente también está prudente a la hora de tomar los créditos porque no dejan de ser crédito. Y la experiencia de situaciones anteriores en donde han habido planes que han tenido sustento técnico, jurídico y político y después la realidad económica ha significado un cambio sustancial en las condiciones, ha significado que la gente tenga prudencia. Nosotros entendemos que básicamente la palabra que hoy signa el horizonte es la incertidumbre. Entonces esa incertidumbre que sentimos todos la padece el ciudadano común también y aquel que tiene un pequeño ahorro, sea en moneda local o extranjera o algunos que lo han ido haciendo en materiales, están en principio esperando a que haya una estabilidad macro. Esto afecta prácticamente a todo el país y al territorio en forma transversal. ¿Pero no es un incentivo esto de tener el crédito ahí al alcance de la mano? ¿Un incentivo para aquel que quizás tiene justamente un pequeño ahorro y dice le sumo el crédito y me largo a algo que quizás hasta este momento no me animaba? El incentivo está, es bueno, sin embargo, pensemos que más de un millón y medio de personas han perdido el trabajo, virtud de lo cual aquella persona que tuvo una persona cercana que perdió el trabajo o que tiene temor o incertidumbre de qué es lo que va a pasar, hoy día ustedes han tenido buena parte del programa y en programas locales y nacionales se habla permanentemente de la posible vuelta a la cuarentena, entonces todas esas situaciones que son inciertas para todos, generan incertidumbre y la gente ante la incertidumbre se inmoviliza, esa es la realidad. ¿Se queda con lo que tiene? ¿Se asegura? El riesgo es mucho, son muchos los factores que hoy día están abiertos a posibilidades de cambio inminente, entonces en principio la intencionalidad del gobierno con el lanzamiento de los planes es buena, es bienvenida, va a motorizar, pero entendemos también de que va a motorizar en un grado, en un porcentaje muy inferior al que se desea desde el gobierno y al que realmente sería si hubieran otras condiciones de estabilidad macroeconómica. Claro, ¿cómo está el sector de ustedes que son los que trabajan más que nada con la obra privada? ¿Cómo han pasado la pandemia? ¿Cómo están hoy? El cálculo que tenemos es que estamos en uno de los niveles más bajos de la historia, porcentualmente hablando, hay mucha capacidad instalada y hay mucha descapitalización. Si bien la obra se divide en dos grandes sectores, pública y privada, la pública está prácticamente paralizada, se estima que estará entre un 5% a un 7% de funcionamiento, o sea que hay arriba de un 90% de capacidad instalada ociosa, la que se ha estado moviendo es la privada y en la privada hay que hacer una diferenciación de dos grandes sectores, el corporativo y el individual. El corporativo es el sector del inversor, de la empresa que sale a invertir para venta, los desarrolladores inmobiliarios, que también al tener que hacer justamente inversiones están muy prudentes a la hora de invertir, entonces si bien todo aquello que ya estaba en ejecución y que estaba cercano a terminarse ha continuado la obra y ha habido movimiento, debemos estar entre un 30% a 35% de capacidad de funcionamiento. Lo que más se ha movido que ha sido, porque si no los datos no son consistentes, porque ha habido mucha venta de materiales, lo que sí impactó en todo el proceso de la pandemia es el sector individuo, toda aquella familia que tuvo un pequeño ahorro y que de repente se encontró confinado, a lo mejor con el vecino o con el amigo o con el hijo, se pusieron o con un albañil conocido, contrataron un albañil, total estoy en la casa y fueron arreglando el puente, la vereda, cambiaron la membrana. Esto significa que por ahí los datos se confunden. ¿Por qué? Porque el comercio le ha ido muy bien porque el comercio ha vendido probablemente por encima de la media. Lo que no ha sido igual ha sido la toma de mano de obra. Y una cosa que hay que ser muy claro también es que generalmente el trabajo individual es un trabajo no registrado, entonces es un trabajo que no tiene calidad, que no tiene seguridad jurídica, que no tiene las garantías de salud, de obra social, de sindicalizado. Esa gente... Trabajo en negro, lamentablemente, y se da muchísimo en esta, ¿no? En lo individual te diría que es el 90 o el 100. ¿Cómo se llevan con los proveedores ustedes? Porque yo digo, ¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina en este lío? Primero, la gente empieza a comprar, entonces empiezan a especular. Pero otros dicen, no, especulamos porque no sabemos qué va a pasar a futuro. Digo, de los que venden materiales, nos ha pasado, ¿no? Que conseguir hierro, por ejemplo, se hizo muy difícil. ¿Cómo manejan esas situaciones? ¿Qué cree usted? Para los constructores habitualistas, nuestros proveedores son parte de nuestro negocio y tenemos una relación muy buena. Tenemos, de hecho, asociados en la Cámara a casi todos los grandes corralones de la provincia y tenemos reuniones asiduas con ellos en donde vamos monitoreando en forma casi permanente. Así que la relación es muy buena. Tratamos de entender y comprender lo que le pasa al proveedor. El proveedor tiene su capital en materiales. El proveedor muchas veces no acciona, reacciona. ¿Y a qué reacciona? A que no puede reponer el material. Entonces, por ahí prefiere no vender a vender y no poder reponer porque de última pierde el capital de trabajo. Entonces hay que ser comprensivo con el proveedor. Existe la especulación, como todo y en todos lados, claro que existe. Pero diríamos que en principio son casos aislados más que de especulación, de incertidumbre y de temor y de la preferencia de intentar no perder el capital de trabajo y por tanto no tener precio. A ver, te doy un ejemplo de lo que nos manifiestan los comercios. A veces compran a los grandes proveedores nacionales, les hacen depositar y cuando llega la mercadería les llega en menos y le dicen no, yo te tomé pago a cuenta y no le fijan el precio. Entonces difícilmente el proveedor local puede fijar un precio cuando en realidad él no tiene su propio precio porque no hay precio. A ver, las cosas que han pasado son realmente extraordinarias y fruto también de la incertidumbre en el proceso en donde el dólar llegó en esas semanas a 180 pesos, vos encontrabas variaciones en el mismo comercio, en el mismo producto en donde un lunes una barra de hierro del 8 aparecía en 380 pesos, ibas al miércoles y costaba 500 y volvía al viernes o al lunes la otra semana y a lo mejor el mismo comercio, el mismo producto valía 400. O sea, hay una variación muy importante. Permanente que no es bueno, ¿no? Obviamente. Por eso habla del incertidumbre obviamente a la hora de tomar decisiones también. Con esa incertidumbre es difícil. Ya le doy paso a Agustina Fiadino, pero antes una consulta más. Uno tiene la idea de la construcción y las imágenes que ponemos es el ladrillo, es lo que conocemos habitualmente, lo tradicional. En una provincia como la nuestra, en donde tenemos la situación de los sismos que sabemos que está ahí, puede pasar en cualquier momento, ¿no? ¿Es posible modificar el código de edificación y abrirse a otras alternativas o usted cree que no? De hecho, ya está hecho, ya hay aprobados distintos sistemas en la provincia de sistemas constructivos alternativos. Como todo, porque tenemos una cultura del ladrillo y es más ideológico que otra cosa, probablemente cueste, pero en principio es lo que se desarrolla en el mundo y es lo que viene y hay que hacer hincapié en las ventajas que tiene. Primero, hay que aclarar que sísmicamente están aprobados y se hace un cálculo por intermedio de un ingeniero civil exactamente igual que en una casa de construcción tradicional de mampostería. O sea que las garantías en cuanto a la sustentabilidad sísmica son absolutas. ¿Cuál es la ventaja que aportan los sistemas alternativos? Alternativos. Vienen basados con lo que le llamamos en tergopol comúnmente, que son aislantes térmicos y sonoros. Son estructuras mucho más eficientes que a lo mejor en el momento de hacer la inversión tienen un diferencial de un porcentaje de unos puntos más, depende el sistema, 8, 10, 15% más. Más caro. Más caro. Y no siempre. Pero supongamos que fuera más caro en principio, lo que hay que tener en consideración es la eficiencia a futuro. Tienen un comportamiento mucho más eficiente. Entonces, vos lo que invertís hoy lo vas a ahorrar en energía mañana porque tenés que prender menos la estufa en el invierno. Es así. Es violenta la diferencia. Es muy, muy importante. ¿Me puedo hacer una casa? ¿Así o no? De hecho, las hay y muchas y te sorprendería cómo funcionan. Sí. Lo que pasa también, Gerardo, es que quizás es una percepción mía, pero no sé qué piensa usted. ¿Cuesta confiar en este tipo de sistemas y sobre todo en algunas empresas que proveen este tipo de sistemas porque o están fuera de la provincia o porque te encontrás con un conocido que no tuvo una buena experiencia? ¿Puede ser que pase este tipo de cosas? Digo, cuando vos pensás en la compra de la casa directamente, el combo completo, por ejemplo, la prefabricada o la industrializada. A ver, cuando aparecieron los sistemas de placa de yeso, la gente decía, iba y lo golpeaba y decía, estos huecos no sirven. Hoy está implantado. Es parte de un proceso. Cuando yo llegué a estudiar a Mendoza, hacía trámites en casa de gobierno y fueron las primeras computadoras para significar que no es un problema con la construcción, sino que es transversal en todos los temas. Y ante las primeras computadoras, los usuarios de la Lexington 80 decían, me quieren poner esto, esto no sirve, esto no lo quiero, se rehusaban instintivamente. Hoy día no se puede pensar no trabajar sin una computadora, sin una PC. Con esto entendemos que va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que es un tema de proceso hasta que se vaya conociendo. Es verdad que todavía el comercio no está preparado para vender en masa. Entonces, si bien se entiende que es el futuro y vamos hacia ello, hay un proceso de crecimiento. Cuando se empezó a vender la placa de yeso, también pasó lo mismo. Las fábricas no estaban acá, entonces la provisión tardaba en llegar. No era perfecta. Bueno, después se interló una planta en Luján, una planta en San Juan. Ya todo se fue acercando. La provisión fue siendo permanente. Y entiendo que es el camino porque es la realidad del mundo civilizado a la que vamos. Esto va a pasar. Lo que no podemos determinar y no va a pasar todo el año que viene. De hecho, el IPB ha lanzado la semana pasada, para esta semana, las primeras licitaciones de sistema no tradicional en una prueba piloto. Han construido una casa piloto, están probando. Va a ser un proceso en el tiempo, pero de a poco se va a ir seguramente utilizando con mayor frecuencia. ¿Y es más rápido? En principio debería serlo. ¿A dónde entendemos que está el problema hoy que termina no siéndolo? Agustina vio dónde estaba el detalle. El comercio no está preparado para abastecer. Entonces, no es un material como el hierro o el cemento que uno va y dice dame tantas bolsas, acá vos no vas y decís dame tantos metros cuadrados. Pero debería ser más rápido, digo yo. Para construirlo debería ser más rápido. Es más rápido cuando lo tenés. El problema está en la provisión. Una vez que vos lo tenés, es más limpio, es más rápido. El cuello de botella hoy lo encontrás en la provisión del material porque lo tienen que mandar a construir afuera, digamos, y viene. Pero una vez que lo tenés puesto, realmente la calidad y el ahorro energético que tenés es significativo. Y además yo hace poquito fui a averiguar precios y muy bonito además. Tenés de todo, digo, podés hacerte una casa y ni cuenta te das por fuera qué es de otro material. Porque estamos acostumbrados, ¿no? Al material que vemos en la imagen, al ladrillo. Hablando del tradicional, Tanito, hay gente que me está escribiendo y que me pregunta qué pasa con faltante de algunos materiales básicos. Algo mencionabas un ratito, pero entiendo que están teniendo problemas puntuales con el alambre, los clavos, cosas básicas para una construcción y que no se están consiguiendo, ¿es así? Hoy día está un poco más ordenado. Tuvimos hace unos meses un faltante crónico de muchos materiales. La mayoría relacionados, como vos bien dices, con el alambre, el clavo, el acero, el aluminio. Se ha ido regularizando. Encontrás algunos faltantes puntuales, pero ya está mucho más ordenado. O sea, hubo un momento en donde prácticamente no se encontraba casi nada. Habían faltantes elementos básicos y fue bastante complejo ese momento, pero hoy está bastante regularizado. Es verdad lo que dice el oyente. En algún caso puntual, en algún comercio puntual, no encontrás, pero vas al de al lado y lo encontrás hoy. Está bastante regularizado. Y una preguntita más. Bueno, todavía no se saben muchos detalles respecto a los créditos que va a lanzar el gobierno de la nación. No sé si usted tiene alguna precisión de cuándo puede llegar a pasar esto. No, estamos todos expectantes. En principio lo que sabemos es lo que es de público conocimiento, que serían créditos individuales. No se ha pensado en un sistema como fue el Procrear. Mucha gente identifica el Procrear como los grandes núcleos habitacionales que se hicieron en Maipú o en Capital. Ese sistema hoy todavía está en estudio en la nación. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Vivienda de la Nación. Lo que sí está claro es un plan de viviendas que en principio anuncian en 220.000 una parte para terminación de viviendas que a Mendoza no le tocaría nada porque con fondos propios Mendoza terminó las que tenía. En cambio hay otras provincias en donde no pudieron fondear esos planes y quedar muchos planes abandonados e invertirían ahí. Lo que sí genera un poco de expectativa en la industria local. De hecho ayer tuvimos una reunión en la Cámara con la Presidencia y el Directorio del IPB. Le ha tocado en este primer tramo un convenio que ha firmado el Gobernador, el Ministro y la Presidenta del IPB la semana pasada en Buenos Aires. Estarían viniendo en principio mil viviendas de sistema tradicional. Están ya elevados algunos proyectos desde el Instituto Provincial de la Vivienda hacia el Ministerio de Vivienda de la Nación para que sean revisados y aprobados. Esto generaría en principio un movimiento más al estilo del que se supo tener en la provincia que está con niveles muy bajos hoy día. Pero bueno, trae una expectativa y esto es lo que tenemos en forma concreta. El resto estamos esperando más confirmaciones. Lamentablemente en los últimos tiempos las necesidades políticas han hecho que hayan habido muchos anuncios, pero a la hora de que esos anuncios bajen a la realidad están un poco más lerdos. La última consulta. Gerardo, un día le pregunté a un amigo arquitecto, le digo, ¿cuánto sale a hacerse una casa? Y me dice, depende de qué casa. Vamos a una casa que tenga dos habitaciones, cocina comedor. 60 metros cuadrados. Sí. Mira, el dato, te respondo lo que te dice tu amigo, depende de la calidad de terminación que le pongas, depende de mucho. El dato más rápido que tenés es la vivienda social que hace el IPB, que es una base y de ahí para arriba vos le irás poniendo las calidades que quieras. Pero estás hablando de entre 3.700.000 a 4.000.000 de pesos, esa vivienda de 60 metros que dice Agustina, en un promedio... Terminada. Terminada, habitable, con todos los servicios y demás. Si vos a eso le agregas... Puse las cosas del baño, de la cocina, todo. ¿Me promete que pongo todo? Todo instalado, sí señor. Después vas a tener que vestirla, le vas a tener que poner cortinas, pero en esa casa que hace... Bueno, lo vamos a pensar. El diario no queda tan mal tampoco en las ventanas. Pero bueno, ese es el precio. Mira, un histórico que siempre se ha relacionado y que a través de la historia ha mantenido, para bien o para mal, es de entre 700 dólares. Siempre se hace la relación, lamentablemente, en un país que tiene mucha... Variación. Variación, se habla en dólares y entre 600 a 700 dólares una vivienda humilde de arranque y podés llegar hasta mil dólares una vivienda por metro cuadrado. Gerardo, muchísimas gracias. Ha sido muy amable, un placer charlar con usted y estamos a disposición, obviamente, para todo lo que crean necesario comunicar en pos de que se mueva esta rueda que es tan beneficiosa para la economía en general. No se mueve la construcción y se mueve absolutamente todo. Gracias a ustedes por el interés y como vos decís, lo que nosotros siempre hemos tenido en consideración y entiendo que lo entiende la sociedad y lo entienden los gobiernos, es que nuestra actividad es la primera en motorizar la mano de obra y sobre todo una mano de obra especial que es la no muy calificada, entonces es muy contenedora social. Por eso es que esto nos genera esperanza. Más allá de que el momento descripto frío hoy no es el óptimo, las esperanzas están cifradas en que cuando cualquier rueda de cualquier sociedad, por más crisis que haya tenido, se va a poner en funcionamiento en términos generales, esa puntapié inicial se da por intermedio de la construcción, lo cual nos genera este toque de esperanza en un futuro, ojalá, inmediato para poder hacer este trabajo indirecto de contención social, de poder tomar gente y de poder movilizar a muchos sectores. Totalmente.